Hola mis cánceres, bienvenidos a tu lectura. Esa es tu lectura para tu alma y tu guía para tu alma y el amor. Quiero recordarles que las lecturas son generalizadas. Esa lectura es para tu signo solar, lunar y ascendente. Trata de que cuando lo escuchas el mensaje, mira las partes que van a resonar, otras que no resuenen, pero coge las partes que resuenen contigo porque ese es el mensaje para ti. O sea, empecemos con la energía general en la que vas a estar, el 5 de bastos. El 5 de bastos nos habla de tal vez conflictos internos que vas a sentir dentro de ti. Tal vez puede ser que sientas también un poco de competencia, pero saludable, una competencia saludable con ciertas personas alrededor tuyo, pero nos habla más de conflictos internos que tú tienes porque tú estás queriendo mejorar en la vida, queriendo subir más allá de donde tú estás. Y puede ser que eso te tenga un poquito frustrado y ya vamos a llegar a eso, pero las cartas que veo atrás salió la emperatriz que nos está hablando de abundancia, de esa, de, ay, perdón, los oídos se me tapan. Nos habla de abundancia, de amor, de cosas nuevas que llegan, que te traen frutos. Y yo sé que tú te sientes un poco conflictivo porque eso es lo que tú quieres. Estás tratando de subir esa escalera. Yo sé que has estado sintiéndote un poco cansado, sobre todo con ese peso sobre los hombros, tratando de seguir adelante para tratar de conseguir los frutos de tu trabajo, ¿no? Sea en el amor, sea en el trabajo o en los estudios. Entonces, recuerden que esa es una guía, guía para tu alma y hablamos aquí un poquito más del amor para mis solteros y para mis casados o no casados, pero están en pareja. Ahora, lo que tienes que evitar, ¿cuáles son tus bloqueos? Es tratar de sentirte, tratar de sentirte que estás frustrado. Este es el joke, no sé cómo lo dicen en español. Tenía que haber buscado, pero yo no sé. Nos está hablando de que vas a sentirte un poquito frustrado. Pero tienes que evitarlo porque yo sé que tú estás empollando ese huevito para el éxito. Sí. ¿Cuál es el éxito? Bueno, cuando sale el pollito, ¿no? Entonces, tú estás empollando, incubando ese éxito. Tú quieres llegar ahí. Y tú vas a llegar ahí porque nos está diciendo que esto está subiendo las escaleras al éxito y vas a tener victoria en lo que te propongas. El problema que tú estás teniendo es que estás un poquito conflictivo en la parte interna contigo mismo y tienes que dejar eso atrás. Lo que tienes que enfocarte es en una nueva persona o pareja o sea en el ámbito de negocios o en el amor que va a aparecer en tu vida. Y la forma en que se van a conocer no es coincidencia. Te la están enviando que esta persona esté en tu vida. Así que, perdón, ponle mucha atención a las nuevas personas que llegan a tu vida, que te las envían, porque vas a sentir ese, vas a reconocer y sentir esa familiaridad con la persona. ¿Cuál es tu lección del alma para este mes? Es la paciencia. Tienes que tener paciencia y te voy a leer lo que dice en el libro porque es excelente y yo quiero que analices bien lo que voy a decirte porque esto puede ser que te esté bloqueando un poco, sentirte un poco conflictivo. El universo te lo pone porque es como que un análisis que vas a hacer dentro de ti, pero también te sirve porque quieren que tú aprendas a tener paciencia. Te dice, debes enfocarte al máximo en lo que no es tu destino, sino en el diario, en el diario que tienes de tu vida, no el destino, ¿verdad? Es como vas trabajando en las anticipaciones, ¿no? Y con tranquilidad, ir moviéndote hacia adelante. El proceso de hacer es, el proceso de hacer paso a paso las cosas te da lecciones y está rico en lecciones. Pero cuando tú te concentras únicamente en esa meta, esas experiencias donde tú vas paso a paso y aprendiendo las lecciones para poder subir, se van perdiendo. Entonces, ya no las ves. Entonces, la vida se va desenvolviendo y entre más paciencia tú practiques, más dejarás que la energía del universo celebre y te traiga las experiencias y situaciones que tu alma requiere, ¿verdad? Porque necesitamos aprender. Mi cáncer. Necesitas aprender que hay un ritmo en todo en el universo. Y lo más que, y lo que, y la paciencia que más tengas en tu vida, más conciencia vas a tener de las lecciones que tu alma está aprendiendo. Tú estás en el camino correcto, están dando los signos, y pues si tú te estás tratando de apresurar en ese camino, vas a perder esos milagros pequeños y los tesoros que se han puesto ahí para ti. Así que, poco a poco a recoger esos milagritos, esas cositas, hasta que llegas hacia arriba, ¿verdad? Eso es lo que te están diciendo. Para mis solteros en el amor, Yo sé que ustedes están viendo esta carta, sobre todo porque es la cegadora la que corta. Nos vienen las estrellas, que nos habla del éxito, de los deseos, y la llave, que obviamente es la llave del éxito. Eso me está diciendo que probablemente tú en estas dos, o te has estado sintiendo, o en estas dos últimas semanas te vas a sentir como que, pues el universo te está cortando un poco esas esperanzas, esos deseos, sobre todo en el amor. Pero lo que pasa es que, como ya te dije, ¿qué es? Paciencia. El universo no te está mandando alguien nuevo solo porque le da la gana. Es para que tú aprendas. Posiblemente esa persona puede ser que sea el éxito en tu vida amorosa, o puede ser simplemente que está pasando porque necesitas aprender cosas en el amor. Si tú recoges cualquiera en tu vida, que sientes, ay, es la persona de mi vida y no es la persona indicada, entonces, ¿qué es lo primero que hace el universo? Te lo corta. Porque ellos quieren que llegas a esto, a encontrar de verdad esa persona que va a ser buena para ti. Una persona que de verdad es el amor de tu vida, no una persona que simplemente viene porque tengas el deseo o estás pidiendo que alguien llegue y te llega y tú lo coges. Si no, la persona correcta, indicada, y por eso te están enviando o te están tal vez eliminando un poco esas ilusiones como para que estés más tranquilo, para que puedas de verdad llegar al éxito en la vida del amor, en tu vida amorosa. Claro, estás un poquito conflictivo también y eso también, pues, te ayuda tal vez a mirar los pros y los contras de la persona que llegue a tu vida. Puede ser que esta persona sea el éxito para ti, como puede que no, pero lo vas a saber porque, pues, todo está escrito, ¿no? Como ya lo dije, con mi pareja, esos son para mis solteros, que no tienen a nadie, ¿verdad? Puede ser que te guste a alguien, que estás saliendo con una persona, pero no hay nada serio. Para mis parejas, que viven o no viven juntos, casados o no casados, pero están en una relación seria, nos habla de que ustedes van a estar un poco románticos desde sus últimas semanas, llena de emociones y deseos con tu pareja, vas a estar como el perrito, tan lindos. Ustedes, yo sé que ustedes, mis cánceres son bien románticos, cuando se ponen bravos, bueno, pero ustedes son bien románticos, y va a haber esa, como diría yo, como una montaña rusa de emociones, que van a ser muy positivas y muy buenas, con ustedes, mis parejas, simplemente que ustedes tienen que acordarse que, la paciencia es muy importante, puede ser para mis parejas, que venga alguien luego, en la manera de tus negocios, si es que has estado un poco preocupado con los negocios, ¿verdad? Quiero decir, las cosas están muy bonitas para mis parejas, y hay esa conexión, hay esas esperanzas, y van a estar muy, muy, muy románticos. Yo no creo que tengo nada más que decir, porque la verdad es que ha sido bien directa esta lectura para mis cánceres, paciencia, paciencia, hay conflictos internos, ten paciencia, no te frustres, porque estás ahí incubando ese éxito, vas a llegar con esa escalera arriba, en el amor, pues ten paciencia también, te va a llegar esa persona indicada, si es que no te llega esas dos últimas semanas, llegará más adelante, pero te están ayudando a que vayas por el camino correcto, en todo, en el amor, en el trabajo, en la familia, en general, etc. Anyway, pues entonces les deseo un lindo término del mes, de abril, y nos estamos viendo en mayo, un beso, mucho amor y mucha luz, nos vemos en mayo, chao.